¿Quién le habla? Coronel Daniel de Jesús Aguiar Net. Destituyen el coronel que amenazó con apresar a miembros de la prensa en el toque de queda. Bienvenidos a su canal de noticias y en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. La Policía Nacional anunció este domingo la destitución de sus funciones del coronel Neris Aguiar, quien era el comandante que estaba de mando en el municipio de Boca Chica. La destitución surgió tras la circulación de un audio donde el oficial expresó que apresaría a los miembros de la prensa en medio del toque de queda. Tras la situación dada, el jefe de la Policía Nacional, mediante una nota de prensa, advirtió que no permitirá atropellos ni falta de respetas a los profesionales de la comunicación. Expresó que los profesionales del periodismo son ente importante en nuestra sociedad, pues con su valiosa labor logran mantener informada a la ciudadanía. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la prensa. Para la Policía Nacional es más que un honor tenerles esta tarde aquí con nosotros en el Departamento de Policía Nacional E4 en Boca Chica, donde acto seguido pondremos formalmente en la posición de comandante del departamento al Teniente Coronel José Paniagua Paniagua, quien sustituye en sus funciones al Coronel Neris Aguiar, quien actualmente se encuentra sometido a un proceso de investigación con relación a una nota de voz que ha circulado por los medios digitales de prensa y que aprovechamos la ocasión para reconocer en nombre de nuestra dirección general y en el propio la gran labor periodística que realizan todos los medios de comunicación en nuestro país y que desde siempre ha contado con el apoyo de la dirección general y en este caso muy específico en la gestión de nuestro director general, el mayor general Eduard Sánchez González. No es una excepción, sino que esperamos y trabajamos para que cada día esos lazos se fortalezcan y la relación prensa-policía se solidifique cada vez más. En bien de lo que son los mejores intereses de la sociedad, he sido designado por la dirección general de la Policía Nacional para hacer un trabajo en beneficio de la comunidad de Boca Chica, pero con el apoyo incondicional de los miembros de la prensa. En el audio que circuló en las redes, el oficial manifestó, esto no es cuestión de carnet, es permiso de tránsito por la presidencia y si usted es de la prensa, tiene que tener la misión que usted va a cumplir por escrito y la prensa por el medio televisivo o radial que usted lo está enviando a cubrir esa actividad. Escuchemos de la viva voz del coronel Neris Aguiar cuando decía estas palabras a los miembros de la prensa. Oye bien lo que te voy a decir, mi hermano, esto no es cuestión de carnet, es permiso de tránsito por la presidencia y si usted es de la prensa tiene que tener la misión que usted va a cumplir por escrito y la prensa del medio televisivo o radial que usted lo está enviando a cubrir esa actividad. Si no es así hasta la prensa que hay prensa con este toque de quedo, son las órdenes del señor presidente de la república, jefe de la policía y ministro de las fuerzas armadas. Tiene que tener su permiso, no tener su permiso, están presos. Y ustedes queridos suscriptores, ¿qué opinan de la expresión de este coronel tratando de intimidar a los miembros de la prensa para que no salgan a las calles a realizar sus labores? Si te gusta nuestro contenido, recuerda muy importante, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like porque ya estamos arribando a los 80 mil suscriptores. Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Dímelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece.